Hay una polémica en torno a la Universidad Católica del Ecuador, una polémica, dice acá Nelson, algo vi, hay cosas que no quiero comentar porque son muy personales y ya te respondo mi querido César. Claro, pues reggaetonero, pero es de Yankee. ¿Qué tira, qué tira, qué tira, qué tira, qué tira, qué tira, qué tira? En la puse, en la puse, atención con esto, mis queridos amigos, atención con esto porque hubo relajo, complicaciones, denuncias. Yo no sé si tengo acá la nota, supuestamente había la información, había la información, señoras y señores, la información acerca precisamente de lo que estaba pasando en la puse. Y si la puse, ¿dónde la puse? Y si no la puse, ¿para qué la puse? Se supone que estaba, pero si no, tengo aquí el dato. ¡Escándalo! El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador, Alejandro Morocho, es señalado por malgastar fondos de los estudiantes en comelonas. Aquí dice comi-lonas, comi-lonas, comi-lonas. Hoteles cinco estrellas, sillón para masajes, y hasta se abrió una cuenta OnlyFans desde el correo de la Federación. Morocho fue candidato a la Consejería de Quito por el movimiento Creo. Lo admitió en una reunión de Zoom que abandonó intempestivamente. O sea, el pana se calentó, dijo su verdad, dijo lo que quería decir, y en pocas palabras después dijo, se me van a la casa del ritmo, me barajo. Escuchen esto. El tema del OnlyFans, que es lo que prácticamente todos los estudiantes y todos quieren saber, pues bueno, les comento que sí, en efecto, se utilizó el correo de presidencia para hacer una suscripción. Más sin embargo, como todos ustedes saben, el tema de OnlyFans se lo hace a través de tarjetas de débito o crédito, por ende la Federación no consta, con esas tarjetas no tienen lo absoluto, pueden hacer sus averiguaciones, y pues bueno, las personas que en este caso están tratando de argumentar otro tema diferente, pues tendrán que responder en ese sentido. Por otro tema, el tema de las facturas que salieron a la luz, como todos ustedes saben, bueno, no es información reservada en lo absoluto. Yo he sido una persona totalmente transparente y demás con cada uno de ustedes, les he recibido a cada uno de ustedes en mi despacho, hemos conversado, hemos dialogado, y pues bueno, todo esto está básicamente sustentado con invitaciones que prácticamente en su debido momento en la Asamblea General que se llevará a cabo en la rendición de cuentas para posicionar al nuevo directorio, se les dará a conocer y todo eso. Igual cualquier aclaración, cualquier ampliación, pues se les dará en el momento oportuno, y pues nada, eso es lo que tengo que decir al respecto, referente a lo que se está dando, yo me tengo que retirar por la premura del tiempo, y como digo, cualquier aclaración o ampliación tendremos que hacerla en la Asamblea General con la rendición de cuentas y demás. Eso es lo que tengo que manifestar al respecto, y pues con el permiso de todos yo me... Alejo, no es posible que nos dejes así, me parece una falta de respeto total, nosotros te avisamos con tiempo, a ti y a tu equipo de trabajo, las reuniones no duran cinco minutos, de hecho querían hacer la reunión el jueves, el sábado, que me parece aún más irrespetuoso. Se desconectó, se desconectó, sí. Qué pena, ¿no? Qué pena. Bueno, yo creo que todos los estudiantes acaban de ver la actitud que ha tomado Alejandro. Terrible. Nosotros queremos aclarar que nosotros le pedimos una reunión presencial para estar las 19 asociaciones presentes, no quiso aceptar, nos dijo que tenía, estaba muy ocupado y que nos pudiera aceptar el sábado. Nosotros decidimos hacer por Zoom y de manera, y convocar igual de manera a toda la comunidad universitaria para que vean que nosotros estamos dando apertura como parte de asociaciones y no es bien recibida, como ustedes vieron la actitud que ha tomado. Se salió de la reunión. No, no sé, es muy complicado. Compañero, hasta yo me quedé así. A ver, recalcar que igual hoy día tuvimos una reunión con el directorio, con el rector y dos entidades más altas de la parte universitaria. Qué bestia. Dieron su apertura para comunicarnos, para dialogar, para nosotros como presidentes dialogar y tener respuestas para solucionar, porque al final no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Sí, compañera. Eso, no sé si María Gracia quiere decir algo. Trajeron el deber, por si acaso, el deber que teníamos que presentar. Bueno, finalmente esta era una reunión de asociaciones con FEUSE. Debido a que no está FEUSE, lo que podríamos hacer es sesionar nosotros, como hemos venido haciendo, que sea público, que me parece lo más adecuado. Ya habíamos pensado algunas acciones para tomar. Creo que podríamos definir fechas el día de hoy, que quede esto en un acta. Los estudiantes van a poder ver la reunión cuando deseen, porque se está transmitiendo y también estamos grabando aparte. Entonces, bueno. Por si acaso, lo que pasó... Continuamos con una reunión normal. La verdad, es una pena que el presidente de la Federación de Estudiantes se haya retirado de esta forma. Y, por otro lado, nosotros inclusive le sugerimos que mande a un delegado que pudo ser tranquilamente el procurador de la FEUSE, que tranquilamente pudo ser su vicepresidente o vicepresidenta. Sin embargo, no lo ha hecho. Me parece una falta de respeto al Consejo de Asociaciones y, sobre todo, a los estudiantes. Me parece indolente que hay facturas de comida de más de mil dólares. Hay estudiantes que vienen con el pasaje, con las justas, todos los días. Hay estudiantes que necesitan becas. Hay estudiantes que tienen hermanos que también quieren estudiar en esta universidad y no pueden costear sus familias las carreras. Me parece indolente que se hayan comprado un sillón de masajes, que no digan dónde está. Es cierto que hay que pagar viáticos, que hay agendas sociales. Inclusive las asociaciones de escuela tienen agendas sociales. Pero eso no justifica que con el dinero de los estudiantes vayas a tomar mojito, vayas a comer banana split, te pagues una suite de 100 dólares. No justifica, hay muchos medios de ahora, hay muchas opciones. Me parece irrespetuoso, me parece indolente. Hay estudiantes que trabajan para pagarse la carrera, que no se desafilien inclusive de la FEUCE para apoyar a sus asociaciones y que sean tan indolentes de no... Por si acaso, lo que pasó en el baño no fui yo. Me sentí como parte de la clase de Zoom. Pero bueno, las denuncias están muy claras, ¿no? Además las palabras del señor Morocho fueron muy concretas, ¿no? Fue... Vamos a ver cómo pasa esto. Me parece interesante que las facultades, las universidades tomen cartas en el asunto porque por más directivo, director, presidente o lo que sea, tiene que estar sometido a ciertas normas y reglas. No porque sea el presidente, el coordinador, el director puede hacer lo que le da la gana. Y miren, en todos los niveles, en todos los niveles, eso también es política por si acaso, en todos los niveles hay tipos de veedurías y hay que reconocer y hay que investigar y hay que sancionar y reprochar los abusos si llegaran a existir, aunque están las planillas y el señor Morocho no lo ha negado, ¿no? Lo dijo con claridad. Sí, señor, sí pasó, es verdad, sí lo hice. No sé si de pronto dentro de las normativas y reglamentos de la universidad sea tan difícil en el tema de asoescuelas tratar de sancionar este tipo de acciones y por eso el abuso que se da. En todo caso, ahí está, mis queridos amigos, bastante fuerte la polémica, estaremos muy pendientes de lo que ocurra en la Pusee.